Oye Maxi, si te pongo una base ahí top buena te improvisas unas rimas, si te pongo ahí una base top guapa nos improvisamos ahí unas rimas, como que no estoy jugando al call of duty porque en mi casa hay mucho de booty como que no como que no como que no como que no valgo para rapero agustín a que voy a tu casa y te meto algo por el culin madre mía si pongo la camilo with the coco me cantas porque porque maxi porque te pongo el vídeo clave vídeo clave el vídeo clave tú sabes rapear no te sabes marcar hay un buen freestyler que es un freestyler si un freestyler y a tope de power mira rapeame esto que mira bueno este es el rap de minecraft ya está pensando y mi amigo roberto se fue con eso si con eso y le quitaron un hueso y en eso le encontraron otro hueso y roberto murió de sobrepeso porque estaba muy obeso mi amigo no 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 ¿Cómo es maquina, tío? Pues cuadrado. ¡Dios mío! ¡Madre! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué máquina, tío! ¡No puedo creer! ¡Qué chaval, tío! Me ha dejado por los suelos, loco. No me lo esperaba, ¿eh? Yo tampoco, tío. Hay más roto, ¿eh? Hay más roto, tú. ¡Pues cierto! ¡Pues no! ¡Que me encontré un círculo el otro día, chaval! En la casa del conde, cabrón. Las manzanas son cuadras, ¿qué me estás contando? ¿Rubio? ¿Quién es... si me decís quién es Rubio o...? ¡Rubio! ¡Rubio! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, Rubia? ¡Oye, Rubio! ¡Dime! ¿Tú sabes marcarte hay un freestyler? ¿Tú rapeas? No, tío. ¿Qué? Joder, porque estamos aquí cantando el rape de Minecraft, tío. ¡Maincraft! ¡Maincraft! Por la casa se escucha de fondo, Rubio. ¡Maincraft! ¿Qué es eso? No sé, tío. No entiendo. ¿El qué? No, tío. Déjame. ¿El qué? No, ahora me lo contáis. ¿Qué pasa? Tío, que se ha escuchado tu voz de fondo, tío. Y se escucha, Rubio. ¡Maincraft! Digo yo, ¿qué? Y dicen, tú, ¡Maincraft! ¿Cómo, cómo? Nada, tío. Déjalo. El agua me estará cantando alguna broma. Puto agua. ¡Dios! Escucha, pero yo sigo rayado, o sea. ¿Por qué, coño, Rubio escuchaba? Escuchaba mi voz, tío. No, si yo también lo escuchaba. ¿Ah, sí o qué? Pero es que, a ver. Es que se ha escuchado de fondo. Rubio. Sí. Minecraft. Y digo yo. Como si fuera un audio. Sí, digo yo. Dime, Robert. Y dice otra vez, Minecraft, tío. Y hablas tú por encima. Hablas tú por encima. Y dice, ¿qué pasa? Digo. Pues yo no lo he escuchado, tío. Qué rayada, ¿no? No me lo puedo creer. ¿Dónde estaba mi siente experto? Madre mía, estoy viendo aquí a un conductor extremo. A ver, que era Rubio. No me jodas, tú. Sácate el carnet del Call of Duty, tío. Qué penoso. Aquí viene la música. Boom, 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 boom